¿Crees que trabajar duro es la clave del éxito? Sé que esto va a sonar mal, pero creo que es una de las ideas más absurdas que están surgiendo en el espacio cultural de hoy. El trabajo duro tiene muy poco que ver con el éxito, pero si abres Instagram y sigues los perfiles de la mayoría de emprendedores en Instagram, verás un bombardeo constante de imágenes motivacionales simplistas que parlotean acerca de trabajar 100 horas semanales y trabajar más duro que la competencia. Mira esta, al parecer es una cita de Elon Musk que dice, Trabaja como un loco, es decir, dedícale de 80 a 100 horas semanales y aumentarás tu posibilidad de éxito. El problema es que esto es falso. Verás, la ciencia ha demostrado que, tras unas 50 horas productivas, la eficiencia disminuye. Y si continúas presionándote, la falta de sueño y del cuidado de la salud a menudo da como resultado un deterioro en la relación de pareja, falta de conexión social y privación del sueño. Que disminuye la capacidad cognitiva y el rendimiento y acelera el envejecimiento. Toda esta noción de trabajar duro para alcanzar el éxito es una de las ideas más tontas que los emprendedores están promoviendo. Yo solía creerla, pero me arruinó y retrasó mi crecimiento. Hay una idea alternativa. Si has leído el experimento rendición de Michael Singer, sabrás que él se encuentra en el extremo opuesto de ese pensamiento. En este libro, Singer, que por cierto también escribió el éxito de ventas del New York Times, La liberación del alma, aunque yo prefiero el experimento rendición, cuenta que construyó una compañía de mil millones de dólares mediante lo que él llama el arte de rendirse. Meditación frecuente. Dejarse llevar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es que tenemos estas dos ideas antagónicas en personas que están construyendo negocios enormes y son inmensamente productivas? Una predica trabajar duro y la otra rendirse. Ahora, durante los últimos cinco años, pensé mucho sobre esto, porque es importante para mí. Como emprendedor, quiero lograr mucho, pero no quiero derrumbarme en el proceso. Lo que descubrí y compartí en mi libro El Código de las Mentes Extraordinarias es que la solución no es binaria, no se trata de trabajar como un esclavo, ni de rendirse por completo. No es blanco o negro, más bien, tiene distintas capas. En mi teoría, propongo la existencia de cuatro niveles diferentes de conciencia. Si estás en el primer nivel, necesitas trabajar duro, pero rápidamente puedes subir al segundo nivel, donde comienzas a adquirir herramientas específicas que te permiten hacer más, trabajando menos. Pero si quieres seguir avanzando, hay un tercer nivel de conciencia que mucha gente ni siquiera conoce. En él, tus metas ya ni siquiera son importantes. En este tercer nivel de conciencia, accedes a algo más. Y hay un cuarto nivel de conciencia, en el que he visto funcionar a algunas de las personas más sobresalientes del mundo que parecen estar bendecidas por la suerte sin tener que trabajar hasta derrumbarse. En resumen, la idea aparentemente binaria de trabajar duro o rendirse, en realidad, no es tan simple. Puedes darle la vuelta, y la solución para ti depende del nivel de conciencia en que te encuentres en la actualidad. Si esta idea te parece fascinante, y como yo, te has cuestionado la idea de trabajar duro, inscríbete en mi Masterclass. Dura alrededor de una hora y diez minutos, y en ella profundizo en estas ideas, y comparto contigo los cuatro niveles de conciencia, así como los protocolos y herramientas que he estado practicando en estos cuatro niveles para maximizar mi impacto en el mundo. Creo que puede interesarte mucho. Como sabes, soy un ferviente truqueador de la conciencia, ya sea enseñando meditación durante cinco años, lanzando aplicaciones de meditación, o pasando por muchos sistemas distintos de experimentar con mi Masterclass. Me encantaría saber tu opinión y que te pongo alcanzar estados alterados para maximizar mi productividad. Lo cierto es que todo eso de trabajar duro es basura. Es una completa basura. Es una tontería que hay que tirar al basurero de la historia, porque solo se aplica a la gente que opera en el nivel de conciencia más básico. De todas formas, si esta idea te parece interesante, ve la Masterclass. Me encantaría saber tu opinión y qué te parece. Gracias. 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 Gracias.